¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Catalina y bienvenidas a un nuevo video. Y el video de hoy voy a estar enseñándoles a cómo realizar este estilo de maquillaje que es el cut crease. No sé si se puede notar aquí al principio. Este es el resultado que obtuvimos haciendo este tutorial. Así que sin más que hablar, vamos a empezar al tiro para que el video no se haga tan largo. Así que comencemos. Entonces, voy a estar hablándoles con un ojo maquillado y el otro no. Pero les vengo a mostrar la paleta que vamos a ocupar en esta oportunidad. Es la Venus XL. Ah, el... es... Es la Venus XL. Ya les he mostrado esta paleta por Instagram, los que me siguen. Pero trae toda esta variedad de colores y tiene algunos que son súper intensos que nos sirven bastante para hacer este efecto del cut crease. Como ven, puede ocupar un morado, tonos rositas. Así que este look vamos a hacer. Dejar en claro que el cut crease es una tendencia o es un tipo de maquillaje en el cual se quiere lograr este efecto de corte, de cortado de sombra. En donde se pueda distinguir una sombra más oscura y una más clara. Este efecto lo vamos a lograr con un corrector o con una prebase de sombras que son los que tengo aquí. Ya va en tu elección qué es lo que quieres ocupar para hacer este corte. Entonces, para comenzar voy a recogerme este pelo que tengo aquí. Ya. Y una vez que ya recogimos nuestro pelo, los voy a secar un poquito a mi ojo para que puedan distinguir mejor. Entonces, para comenzar ya con nuestro maquillaje vamos a ocupar a una prebase de sombras en el párpado de nuestro ojito. Para que las sombras se pigmenten, se puedan intensificar de mejor manera y duren mucho más. Ya. También puedes ocupar un corrector. Pero yo en esta oportunidad voy a estar ocupando el de la prebase de sombras que es de Essence. Es la I Love Color Intensify. Yo siempre la utilizo. Es bastante económica. Yo la recomiendo bastante. Y esta es la que utilizo con mis clientas. Y esta, como están viendo, la estoy distribuyendo con el dedito, con la yema del dedito. También se puede distribuir con una brochita que sea plana como estas. Así, bien planita. Pero yo encuentro que de mejor manera se distribuye con el dedo. Así, de paso, ahorramos un poquito de producto. Una vez que ya hemos terminado de colocar nuestra prebase, ahora nos toca sellarlo. Y para eso necesitamos un color de transición o un color que se parezca más o menos al tono de tu párpado. Y el que tiene esta paleta es el I Dolly Set. Que es este colorcito de aquí. Lo vamos a estar distribuyendo por todo el párpado. Esta es la manera en como se sella esta prebase. Y se puedan pigmentar de mejor manera las sombras. Entonces, por todo el párpado. Y listo. Una vez que ya está sellado todo nuestro corrector o nuestra prebase, todas las sombras que vamos a colocar es de esta dirección. Como una curvita y una cola. Siempre. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a utilizar es un tono más rosita. Que es este. El Celestial de la paleta Venus XL. Es este. Quitamos el exceso. Y vamos a colocarlo como en circulitos. Y la colita. Circulito, 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 circulito. Y la colita. También lo puedes colocar en movimiento de parabrisa. Y no te olvides de la colita. Para las personas que sean de tez morena como yo. Este color o los colores rositas no resaltan así de manera impactante en nuestro párpado. Pero sí se va a lograr este tono así como de transición. Como pasando desde rosita hasta un morado. Ese es el efecto que queremos lograr. Y para eso tenemos que colocar sombritas desde la más clara hasta la más oscura. Listo. Una vez que ya tenemos colocado nuestro rosita. Vamos a colocar el color más intenso que es este morado. Con una brochita que sea súper plana. Que sea así bien densa, bien durita como esta. También puedes colocarlo con una brochita difuminadora. Pero yo primero hago esto. Coloco el color. Lo concentro en todo este sector. Y después lo distribuyo de esta manera. Y ahí voy colocando de a poquito, de a poquito. Hasta lograr la tonalidad que yo quiera. Entonces vamos a empezar colocando este color Botticelli. El Botticelli con esta brochita que es súper densa. Quitamos el exceso. Y empezamos haciendo como la forma que queremos. Entonces como les decía la curvita. Y la colita. Entonces una vez que ya tenemos como la forma que queremos nuestro cut crease. Vamos a empezar a difuminarlo. Y si se va como desapareciendo el color. Vamos a empezar a colocar más y más y más. Hasta lograr la tonalidad que queramos. Entonces ahí ya tengo la tonalidad que yo quiero. Y una vez ya colocado el color más oscuro en nuestro párpado. Vamos a realizar el corte de este cut crease. Lo puedo ocupar como decía anteriormente con un corrector. O si no, la misma prebase de sombra que ocupamos al principio. Ya en esta oportunidad voy a ocupar la prebase de sombra. Porque es con la que siempre he trabajado. Ya estoy acostumbrada. Y con una brochita súper plana. Ahí sí mejor. Voy a estar colocando este cut crease. Ya la mejor manera de hacer un cut crease. Es depositando el color. Acá. Y mirando hacia arriba. Entonces uno mira hacia arriba. Y ahí ya te queda marcado hasta dónde es el límite. Que tienes que ocupar el cut crease. Hasta dónde tiene que llegar. Una vez que ya esté seco el corrector o la prebase. Vamos a pasar nuestro dedito para que no queden como grumos. Y una vez que esté completamente seco. Vamos a colocar un tono súper brillante. Este colorcito. Lo vamos a estar colocando con una brochita que sea súper densa. Para depositar el color. También se puede como delimitar de mejor manera. El color morado de arriba. Para distribuir bien este corte. Y ocupando un poquito el color morado que ocupamos al principio. Vamos como a delinear. Y listo. Ya está hecho el efecto que queríamos. El cut crease. Entonces una vez que ya tenemos el cut crease realizado. Voy a colocar el delineado de gato. Entonces voy a estar increpando nuestra pestaña. Echándole rímel. Y poniendo pestañas postizas. Para que vean el resultado final. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido mucho este tutorial. De cómo hacer un cut crease. Que lo puedas recrear en la casa. En donde sea que estés. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Y eso. Chao.